Yo tengo una chonita, chonaza Yo tengo una chonita, chonaza La conoce mi telita, así como no La conoce mi telita, así como no Yo tengo una chonita, chonaza Yo tengo una chonita, chonaza La conoce mi telita, así como no La conoce mi telita, así como no Desde Sorochuco, Cajamarca, Audio y Video Habrán cercado Manosalva Después que estaba un tiempo conmigo Después que estaba un tiempo conmigo Agarró con su primito y se marchó Agarró con su primito y se marchó Eso, eso, eso Baila, baila y verleida Nicolás Leiva Ahora andas llorando ingrata Ahora andas llorando ingrata Llorando a tomar la suerte, sí como no Llorando a tomar la suerte, sí como no Eso es lo que dice Marcelo Vázquez Muchas promesas te ha hecho tu primo Muchas promesas te ha hecho tu primo Solo aportarte un hijito y te dejo Solo aportarte un hijito y te dejo Ahora andas llorando ingrata Ahora andas llorando ingrata Llorando a tomar la suerte, sí como no Ahora andas llorando ingrata Ahora andas llorando ingrata Llorando a tomar la suerte, sí como no Así dice, debes que no lo diga Pascual Leiva Muchas promesas te ha hecho tu primo Muchas promesas te ha hecho tu primo Solo aportarte un hijito y te dejo Solo aportarte un hijito y te dejo Tu retrato lo tengo, tu retrato lo tengo yo Si quieres te devuelvo, lo que hicimos es o si no Tu retrato lo tengo, tu retrato lo tengo yo Si quieres te devuelvo, lo que hicimos es o si no Si quieres te devuelvo, lo que hicimos es o si no Si quieres te devuelvo, lo que hicimos es o si no Eso, eso, eso Y nos vamos a la capital de Lima A bailar con todas las paisanitas Hermila Montoya Pascuala Campos María Briones Pascuala Campos Gracias.